Hola amigos, ¿cómo están? Excelente tarde tengan todos ustedes, bendiciones para todos y buena vibra también. Les saluda su amigo Francisco. El día de hoy vamos a tratar de desbloquear de red un Motorola Moto G Play 2023 de la compañía AT&T. Este tipo de equipos, como lo he mencionado en mis videos, si el equipo es elegible, el equipo se va a desbloquear sin que tú pagues nada ni un solo centavo. Espero me puedas acompañar. Antes que no olvides suscribirte a mi canal, darle like, compartir este video para que haya más personas y así se ahorren también dinero. Y les doy muchas gracias a todos ustedes porque ya somos 30 mil subscribers en esta comunidad, en este canal. Gracias a ustedes por permitirme brindarles estos videos a todos ustedes. En este caso vamos a activar la red Wi-Fi. Aquí como pueden ver marca la red Telcel. No quiere decir que el equipo ya está libre de fábrica. Lo marca red Telcel porque el chip es de AT&T USA o AT&T de Estados Unidos. Pero como está vinculado con las antenas de Telcel, proveen ese tipo de renta para ese tipo de compañías. Y es por eso que marcan en la parte de arriba Telcel. Les voy a mostrar rapidico que trae una SIM card de AT&T. Si ven, aún todavía tiene señal. Aquí está. Se la estoy mostrando. Vamos a ponerla por acá y vamos a insertarle una SIM card, esta vez de Telcel. Las compañías de T-Mobile, MetroPCES, AT&T, Cricut, cuando tengan línea, funcionan acá en lo que es México, Centroamérica, Sudamérica, en cualquier parte del mundo. Porque están vinculadas a las redes. Aunque al momento de meter la SIM card, ya tienen que tener la red Wi-Fi activada. El equipo, les va a salir un mensaje que el equipo no está desbloqueado, que está bloqueado de red. Y pues nos va a llevar a otro apartado para ver si el equipo es elegible y podemos desbloquearlo. Vamos a meter la SIM card. Nos sale este anuncio. Detectamos que tienes una nueva tarjeta SIM. ¿Deseas desbloquear este dispositivo? Vamos a darle que sí. Desbloquear este dispositivo. Repito, si el equipo es elegible, se va a desbloquear sin ningún problema. Si el equipo no es elegible, como lo he dicho en los demás videos, el equipo va a salir fallido o va a marcar error. ¿Qué se necesita para que el equipo sea elegible? Lo que marca la política de este tipo de compañías como AT&T, MetroPCES, Cricut, son a partir de 180 días. Vamos a darle un lock. Dice Device Unlock Fail. Es lo que yo les quería mostrar. Vamos a darle una vez más. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a cerrar el contorno de la aplicación que se abrió. Y vamos a buscar el candadico que está aquí. Este candadito que se llama Device Unlock. Vamos a abrirlo otra vez. Pueden reiniciar el equipo también. Y pueden empezar de nuevo. Vamos a darle un lock. Device Unlock Fail. Eso significa que el equipo no es elegible y por lo tanto se tiene que esperar los 180 días. Muchas veces cuando queda allí algún mal record que por alguna razón no lo pagaste o no pagaste los meses continuos. Ese remal record te queda ahí. Y aunque pasen los 180 días, pues lamentablemente no se va a desbloquear. Ok. Para que tomen en cuenta esto. Así es como funcionan los desbloqueos remotos manualmente cuando son de las compañías de AT&T, Cricket y Metro PCs. En este caso, ¿qué procede? En este caso es tratar de liberarlo vía remoto mediante un server que nos provee un servicio de liberación de fábrica. Pero eso sí, ya es de pago y se sale un poquito caro. Anda alrededor de unos 50 dólares más o menos o un poquito más a veces. Dependiendo los servidores en cuanto tengan la liberación del bloqueo remoto para ese tipo de compañías. Pero en este caso, pues no se pudo. Muchas gracias a todos ustedes. No olviden compartir este video y estamos al pendiente de los demás videos. Gracias. Dios los bendiga. Buena vida.